Hola amiguitos, estamos en un nuevo video de Varianix06 y en este video vamos a jugar, no, vamos a pegar figuritas del mundial las figuritas del mundial del video pasado, del video que pegamos figuritas también y que mostramos el álbum, tenemos casi lleno la página de Coca-Cola en este video vamos a pegar las figuritas que nos tocaron en el video anterior nos tocó Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé me tocó Kylian Mbappé y lo vamos a pegar algunas nos tocaron repetidas bueno, dejamos las figuritas por aquí y vamos y en el otro video nos tocó una dorada si, ningún estadio por ahora a ver, Qatar a nadie Ecuador a nadie creo que si tenemos uno de Senegal vamos a ver si amigos, tenemos una de Senegal y es 14 no sé, mira dónde está 14 a ver 14 vamos a pegarla ya hemos pegado nuestras figuritas en Senegal tenemos 4 figuritas vamos eh, pásame Fran, tú pásame la figu no, Mbappé Mbappé lo dijimos por el final ok, bueno, espera no, a ver si ya la tengo a ver, Netherland vamos no, espera, todavía no Inglaterra a ver, fíjate si tenemos uno de Inglaterra a ver eh, no repetido no, este va al último Irán, creo que tenemos uno de Irán a ver, fíjate a ver, pásame uno de Irán a ver, déjame ver Arabia Saudita no tenemos de Irán a ver, fíjate no tenemos Irán Irán, Irán, Irán tengo mucha fe que tenemos a uno de Irán no no, no tenemos a ninguno de Irán bueno, sigamos con la siguiente página Estados Unidos tenemos dos de Estados Unidos se supone que me tienes que me tienes que dar la figurita no haber visto ay, perdón bueno, pásame los de Estados Unidos oye, si había una de CRS necesitamos uno de Estados Unidos bien acá hay otra cayeta sangulo aquí de bueno, vamos a seguir a ver, este es 18 va por aquí y este es 14 bueno, vamos a ver pam bueno pegamos las figuritas ahora vamos a seguir con el siguiente Gales no tengo nadie todavía Argentina todavía no nos tocó Julián Álvarez es Arabia Saudita Arabia Saudita creo que es portero sí creo no no, no es portero vamos a pegarlo ahí está lo conseguimos ya pegamos vamos a seguir Guillermo Ochoa Polonia nadie sí tenemos Francia, Francia Mbappé Mbappé pero para el final cierto, cierto imagínate creo que aquí tenemos uno no, no este lo tenemos repetido repetido la vamos a intercambiar la vamos a intercambiar a ver Dinamarca 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 este 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 y este también no, este de Inglaterra bueno a ver este es sí, número 5 ahora va aquí vamos a pegarlo Fiu pegamos la figurita bueno vamos a seguir ¿dónde tenemos? eh Túnez propaganda Costa Rica Costa Rica creo que sí tenemos Costa Rica eh número 17 va aquí CR7 vamos a pegarla Fiu pegamos eh 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 bueno eh a Costa Rica tenemos cuatro Costa Rica bueno tenemos Germania Japón Bélgica espera Bélgica creo que sí teníamos no teníamos yo creo a ver Canadá Canadá Marruecos ¿crees que sí teníamos? no no tenemos eh Croacia sí 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 tenemos Croacia a ver este número 14 va aquí bueno la vamos a pegar Fiu pegamos la figurita tenemos cinco de de Croacia vamos con Brasil pero no tenemos a nadie vamos con Serbia escudo 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 Serbia Serbia Tremendo escudazo vamos a pegarla creo que no funcionó la magia Franche aplaude para que para que para que la figurita se pegue a ver espera a ver espera espera así no de un solo aplauso a ver en 3 2 1 ya uff se pegó la figurita no se sale bueno vamos con la siguiente 1 2 3 4 5 pero es que algunas nos tocaron repetidas a ver suiza suiza si si teníamos esta suiza a ver cuál es qué número es el número 19 es la última es la última bueno vamos a pegarla FIU ya pegamos la FIU vamos con el de Portugal Portugal vamos con Moutinho 3 3 3 3 acá vamos a pegarla la pegamos gana había una de Uruguay había una de Uruguay no no hay ninguna de Uruguay no hay ninguna de Uruguay bueno creo que nomás nos queda por pegar a Mbappé no pero falta en alguna ah son repetidas si son repetidas falta pegar a Mbappé Mbappé está atrás de México creo no no está no está creo que está adelante de México era una de las últimas ah está pero ah no acá está acá está creo que encontré Francia a ver tiempo de pegar a Mbappé bueno amigos hemos pegado a Mbappé bueno esas eran todas las figuritas esas son las figuritas que nos faltan en repetidas espero que les haya gustado mucho video chau ñau